Atención, última hora, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa última hora. Diez frases del discurso de Putin y su nueva advertencia nuclear a Occidente, Rusia es invencible. El jefe del Kremlin habló durante casi dos horas ante el Parlamento y lanzó todo tipo de desafíos desde la promesa de prolongar su invasión a Ucrania a la suspensión del tratado New START con Estados Unidos. No olvides dejar un comentario en este video. La promesa de continuar, vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente los objetivos que tenemos ante nosotros, dijo ante los militares y la élite política del país. Invencible, Putin sostuvo, dijo que el bloque rival sabe que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla, pero aseguró que ese es el objetivo de sus enemigos. Las élites occidentales no ocultan su objetivo. Infligir una derrota estratégica a Rusia significa acabar con nosotros de una vez por todas. Escalar el conflicto. El jefe del Estado aseguró que Rusia se verá obligada a alejar la advertencia de sus fronteras. Si Ucrania recibe armas de más largo alcance de Occidente, una circunstancia debería ser clara para todos. Armas más modernas. Putin abogó por la introducción de más tecnologías modernas en la producción de armas y aprovechar la experiencia de la campaña militar en Ucrania. Admitió dificultades. El presidente ruso subrayó que habló ante la población rusa un momento difícil, en un momento histórico para nuestro país, en un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo. Valores ultraconservadores. El jefe apuntó que sus rivales lanzan agresivos ataques informativos contra Rusia, tergivesando hechos históricos, atacando la cultura, la religión y los valores rusos. Persecución y populismo, desafío a las sanciones, nueva reelección. En el plano doméstico, Putin dejó la puerta abierta a presentarse a la reelección en los comicios presidenciales de 2024. Quiero subrayar que las elecciones, tanto las locales y regionales de septiembre de este año como las presidenciales de 2024, transcurrirán en estricta consonancia con la legislación. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Este es el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba. James Stoltenberg, secretario general de la OTAN, recuerda la agresión de Rusia hacia su país vecino, Ucrania, y el derecho de Ucrania a dependerse. Y ha evocado el discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, y dice que está subestimando la reacción en apoyo a Ucrania, una reacción unida, tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Considera que Rusia no está preparando un plan de paz, sino un plan de guerra. También asegura que estamos muy preocupados por la... posibilidad de que China dé armas a Rusia, algo muy peligroso, y que consideran un paso irreversible, pues se cruzaría una línea roja respecto a la independencia de Ucrania. y que se cruzaría una línea roja respecto a la Ucrania. Y que es urgente que se cruzaría una línea roja respecto a la Ucrania. Esto ha sido una guerra de guerra de atracción, una batalla de logística, y las capacidades claves que se cruzaría una línea roja respecto a la Ucrania. Y que se cruzaría una línea roja respecto a la cuestión política y de estrategia. Estrategia Evoca la cuestión del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, que este lunes calificaba de histórica la visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a Kiev. Visita en la que anunció una ayuda militar de 500 millones de dólares. Una ayuda para el armamento que Ucrania necesita. La OTAN seguirá comprometida con esta ayuda hacia Ucrania. Y se compromete a una mayor producción y más rápida de municiones para aportar a Ucrania. Igual con la Unión Europea hay un trabajo y un compromiso para… de muchos años. Georgia, 2008. Crimea y Donbass, 2014. Y la invasión de toda la completa completa del año pasado. Tenemos que hacer claro que la futuro de la Ucrania es dentro de la familia de Euro-Atlántica. Cuando la guerra termina, tenemos que poner en lugar long-termos para la seguridad de la Ucrania, para asegurarnos de que Rusia no continúe a la seguridad europea, y para romper el ciclo de agresión rusa. Así que la NATO continúe a estar con la Ucrania por lo largo que dura. Y para terminar con la agresión rusa, la OTAN seguirá del lado de Ucrania todo el tiempo que haga falta y mantener una colaboración estrecha con la Unión Europea. Y para concluir, quiero decir que me parece lamentable el anuncio que ha realizado Rusia de congelar su participación en el Tratado Nuevo START, que es una mala noticia, puesto que que aborda el tema del desarme y el control de armamento. Y creo que esa decisión es muy lamentable. Le doy la palabra a Dimitro Kuleva. Hoy hemos tenido una reunión por primera vez, una reunión trilateral que reunía la OTAN a la Unión Europea con Ucrania, hacia una reunión productiva sobre las cuestiones más urgentes de defensa y de seguridad. Esta configuración trilateral quizá no tendrá lugar más adelante cuando Ucrania forme parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN, pero hemos abordado tres cuestiones. Cómo asegurar la formación y el entrenamiento necesario para los soldados, cómo hacer llegar municiones de la manera más eficaz y cómo realizar todo eso y hacer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.